táchira potencia informativa ahora usted ciudadano del táchira usted ciudadana de táchira usted está de acuerdo con esto que le cierren las calles una partida de malandros que vayan a cobrar el peaje nuevamente que sus hijos no puedan salir tranquilos que le pongan horarios para salir a comprar la comida en un estadio de un estado de sitio entonces ellos hablan la dictadura pero ellos imponen una dictadura a la población ellos hablan que hay desabatecimiento pero hay que cerrar los supermercados porque no hay seguridad porque hay que emplear a todos los hombres y mujeres en contra de estos hechos violentos que se está cayendo el país a pedazos y ellos lo están destruyendo en las últimas semanas tuvimos que darle la orden a jefe la sodi y tenemos a la fuerza hermana se una boliviana recogiendo la basura en san cristóbal pero nadie nos ayuda a eso en el día de ayer recogimos cuántas toneladas 12 toneladas de basura la están dejando a propósito el mismo formato y la gente lo ve y nadie y mucha gente no hace nada pero nosotros estamos aquí sirviéndole a todos ustedes y lo vamos a seguir haciendo en todo en toda la materia en el tránsito en la alimentación en el combustible buscando soluciones todos los días somos seres humanos nos podemos equivocar pero necesitamos de su mano de su ayuda de su palabra pero también de la idea para construir ese modelo que necesitamos para que está chica sea paz y más paz que realmente nuestros hombres y se formen que tengan el conocimiento para poder liberarse y es a través del conocimiento la liberación real del ser humano pero necesitamos a la gente que dialogue uno se para en un sitio a conversar con una persona y no lo dejan hablar entonces dicen bueno un momento el gobierno quiere imponer una línea entonces pero uno no lo dejan conversar no no lo dejan hablar es su idea la que quieren imponer bueno esta persona a través de la violencia y la violencia la utiliza quienes no tienen la razón ya comentaron ya comenzaron el formato ya comenzaron el formato hemos tenido una serie de hechos con esta característica y tenemos miren los funcionarios en el día de ayer los funcionarios heridos en el día de ayer nada más tuvimos cinco funcionarios aquí están con nombre y apellido los invito podemos traer los policías cuando ustedes quieran oficial jerry son márquez herida con objeto contundente una piedra presentó otro motivo craneal leve oficial que a los alberto para lópez fue herido con objeto contundente piedra oficial carlos vitrago quemaduras leves en la cara oficial luis armando mojica presentó quemaduras en las manos oficial gabriela una mujer ellos no respetan aquí damas y caballeros y para ellos no importa ellos son los enemigos para estas personas táchira potencia informativa